hola qué tal amigos cómo están? esto es la opinión chilanga desde la ciudad de méxico espero que se le estén pasando muy bien y es sábado 4 de mayo del 2019 señores pues con algunas noticias con algunas opiniones y una de las que vi que surgieron estos días por acá la tengo el don felipe calderón señores que está comparando un plan que tiene andrés manuel con ricardo agarjona por acá lo leí felipe calderón compara a amblo con ricardo agarjona señores como la ven recordemos que ricardo agarjona un tiempo fue muy crítico bueno sigue siendo criticado porque muchas de sus canciones las escribe de una manera un tanto chistosa un tanto redundante entonces por eso este señor hace esta comparación según él no quiere hacerse el chistoso pero no puede, se ve chistoso él él como persona él es el que se ve chistoso porque se la pasan criticando siempre lo hemos platicado siempre lo hemos dicho nada más están ahí golpeteando con un coraje están golpeteando porque no tienen más que ofrecer más que criticar no tienen otra cosa que ofrecer más que estar ahí diciendo que todo está mal señores ese es el punto de estos personajes dice la nota el presidente panista criticó el plan nacional de desarrollo de amblo comparó las mañaneras con un álbum de grandes éxitos con portada de ricardo agarjona el expresidente felipe calderón una vez más criticó las acciones del presidente andrés manuel lópez obrador en esta ocasión comparó el plan nacional del mandatario federal con el disco de ricardo agarjona señores y acá hay varios contestaciones que le hicieron usuarios de twitter él puso en en su tweet plan nacional de desarrollo que no es uno sino dos un plan que no es plan y un anexo álbum de grandes éxitos de las mañaneras del género no al gobierno rico con pueblo pobre y portada de disco de arjona dice este señor y pues como siempre le llueven ahí las respuestas de gente que de alguna manera apoya la cuarta transformación no quiere seguir en el país en el que estamos hundidos en todo tipo de cosas que les he dicho muchas veces y le dice el camarada luis osuna ay gelipe y éstas briego otra vez si no la controlas para que la consumes de que se toma su tonal o ya ésta se ha de echar su alcohol del 96 o del 86 es que es para desinfectar las heridas yo creo que agarras el don gelipe y se echa su trago y se pone a tuitear no lo cuida la doña margarita saban la señora por favor ya cuida a su marido no lo cuida y ahí se pone a tuitear estas cosas que es todo su derecho no puede tuitear lo que quiera puede poner chistes puede poner metadas de madre pero imaginemos que en vez de poner este tipo de cosas como críticas ofreciera alternativas y dijera sabe que presidente porque no hace esto porque no hace el otro o que le parece esta idea cero señores nada de eso ni felipe calderón ni vicente fox que también es otro que diario diario está ahí tuiteando cosas contra el nuevo gobierno contra amlo y alternativa 0 propuesta 0 idea 0 golpeteo 100% están ardidos 100% malos perdedores 100% y todo lo malo señores ahí si son buenos hay para estar día con día gastando su tiempo en eso gastando sus fuerzas gastando palabrería y media nada más pero nada para beneficio del pueblo dice otro camarada que le contestó su tweet gracias a su gestión los mexicanos nos hemos dado cuenta de quienes no deben estar planes con la divina planeación para ayudar a parientes y amigos olvidando a la población se acuerda de camilo suponemos que ese fue un buen plan ahí diciéndole este felipe no de lo que pasó con este señor camilo muriño creo se llamaba acá le contestó otro camarada que le dice siga ladrando señal de que vamos avanzando exactamente no es lo que también siempre se ha comentado van a estar ahí ladre y ladre gritando mientras andrés manuel anda trabajando imaginemos o imagínense que ambos le dedicara tiempo a contestarle estos personajes no señores se rebajaría de una manera terrible y perdería pues credibilidad porque tal vez algunos y les gustaría no que andrés manuel les contestara ya cállese señor ya dedíquese a sus cosas y déjenme a mí trabajar pero no lo mejor es que andrés manuel esté trabajando tranquilo que no tome en cuenta estos señores hay otras personas que como sus camaradas no que dicen a ellos y lo contestar ahora le va entonces por todas partes tienen escudos andrés manuel que lo ayudan que lo defienden pero también hay muchos que lo cuestionan de una manera sana entonces eso es lo bueno eso es lo bueno de la democracia también que no siempre tiene que ser así no de manera como lo hacen a estos personajes y aquí hay más señor miren aquí puso este camarada imágenes no dice grandes éxitos de que le uso este calderón grandes éxitos con la portada de disco de arjuna y aquí le pone mejor otras fotos no que bueno acá las voy a poner a ver si se abren y ahí está su foto con la palabra acá arriba su símbolo del pan los esqueletos o samentas como se le diga bueno señores no se le acaban dice otro camarada todos los días blofea sobre amblo y lo que deberías hacer si tiene mucha relación con harvard es crear programas de becas y unir esfuerzos con el actual gobierno para apoyar talentos mexicanos eso sería lo ideal pero no va a pasar estos señores no saben lo que es cooperar para sacar a un país adelante lo que sí saben muy bien pues es como estar de ardidos estar golpeteando está criticando eso sí son expertos estos señores saliendo de gortari también estudió en el extranjero eeuu no me acuerdo en qué universidad también una parecida está como harvard no sé si fue y también felipe calderón como dice este camarada también estudió en harvard exactamente es para que en esas escuelas finalmente no va a cualquiera van personas se supone muy inteligentes no generalizo pero si fue este señor felipe calderón pues es para que ofreciera buenas ideas buenas cosas para que una nación avance no señores para nada y termina la nota es importante recordar que el miércoles pasado el presidente presentó el plan nacional de desarrollo 2019-2024 en el que se tiene como eje principal acabar con la corrupción además de que se espera que el empleo la educación y la paz se alcance para la ciudadanía eso es la creo la mayor meta que esperamos como mexicanos que se alcance la paz que la educación y la cultura llegue en un nivel bueno alto y ahí es donde empieza el cambio de un país en su educación en su cultura en el respeto por los demás y tener paz creo que esas son partes importantes y hablando de paz pues beatriz gutiérrez muller ayer también no creo sacó su último tweet al parecer porque pues ya no soporta al ataque de puro voto en twitter señores muchos me han preguntado porque en algún twitter o porque no tengo sinceramente por este tipo de cosas hay mucha gente nociva también no generalizo no todos pero hay mucho presupuesto que se está invirtiendo para bots para pagarle a gente y esté atacando cuentas de el nuevo gobierno y así está todos los días señores todos todos los días hace unos vídeos les comentaba este problema que tuvo cafeta cuba que le robaron sus instrumentos su equipo un trailer yo me metí a verlos este y los mensajes los tweets que les mandaba no teniendo la esperanza de que les escribieran cuenta con nuestro apoyo moral o no se desanime van a encontrar sus cosas cositas de no señores todo lo contrario mensajes de alegría porque lo robaron culpando a AMLO culpando a la cuarta transformación diciéndoles que qué bueno se los dijimos diciéndoles pero los apoyaron y cosas de estas andeses y cuando es cuando uno se queda pensando vale la pena meterse a estos lugares a hacer una cuenta para que en personas sin oficio ni beneficio estén atacando no quieran ningún cambio solo les y es que no lo hacen por convicción les han de pagar sinceramente poco por convicción quién va a estar ataque y ataque y escupiendo veneno escribiendo sandeces no creo que sea por convicción si es así pues que vacías están estas personas pero bueno la esposa de andrés manuel que ella dice que no es la primera dama es una mujer normal como todas las que hay en méxico que todas son maravillosas dice su tweet hace un año abrí esta cuenta con el único fin de verificar mi propia identidad con relación a más de una veintena de cuentas apócrifas aquí la dejo ánimo y arroba twitter seguro arroba twitter latinoamérica con la limpieza de bots ganan pero pierden y se refiere que pues tal vez todos los que estén ahí queriendo que un país no avance como dice el maestro jalife anti mexicanos anti pueblo son los que ganan pero sólo en una red social porque para salir a las calles a manifestarse para salir a votar y todo este para ofrecer alternativas todo este tipo de cosas no sirven señores sólo en las redes sociales y sobre todo en twitter no que ahí están muy muy lleno de estos personajes no sé sean bots sean personas seres humanos reales o muchos militantes del PRI, el PAN, PRD que finalmente siguen ardidos no saben perder y ahí quieren estar friegue y friegue pero bueno se fue Beatriz Gutiérrez muller ni modo ni igual por salud también estar leyendo todo este tipo de babosadas que escriben personas de los otros partidos, si fueran mensajes inteligentes, mensajes que invitan al debate a la conversación clara a la conversación inteligente bienvenido pero no señores para nada todo lo contrario injurias mentadas de madre, chismes, todo este tipo de cosas que cuando uno lee mejor no prefieren no prender la computadora a meterse porque sólo dan lástima y dice uno para que me metí mejor me hubiera puesto a leer un libro pero bueno entonces se despidió no sé si vuelva a tuitear algo ya se verá con el paso del tiempo pero mientras ella dijo ahí la vemos yo me voy de esta red que hay muchos bots hay mucha gente venenosa muy bien está bien está bien su decisión yo por eso lo pienso dos veces antes de meterme al twitter aunque muchos me comentan que funciona también para dar a conocer más el canal todo esto pero bueno ahorita me lo voy a llevar tranquilo con youtube tengo un facebook también pero a veces no me da tiempo de administrar los como se debe entonces también ese es otro problema se necesita tiempo para estar en todas las redes sociales escribiendo poniendo información igual hasta haciendo un meme no lo sé cosas que la gente quiera ver que les llame la atención que las informe un poco más pero bueno entonces este es un de las cosas que pasó creo fue ayer para que así 3 de mayo hoy estamos a 4 entonces ni modo señores así es esto de las redes sociales y hay otra cosa que les quería contar de aquí de la ciudad de méxico porque por ejemplo en minatitlán donde puesto este esto que pasó con las personas estas que sufrieron un atentado que fue terrible aquí en la ciudad de méxico también hace días ya está operando la guardia nacional señores no lo había comentado porque no había hecho vídeos desde el 25 26 de abril salió la noticia y claudia shenbun salió a informarnos que aquí en la ciudad de méxico ya en ciertos sectores de la ciudad y hasta la guardia nacional yo no los he visto pero al parecer están en puntos rojos donde se dice que hay mucha delincuencia y todo este tipo de cosas dice la jefa de gobierno claudia shenbun informó que la guardia nacional y opera con 90 elementos en tres puntos de la capital del país y creo por aquí puso por donde es acá dice mira uno de los puntos donde patrullan los elementos es avenida texcoco en el límite de istapalapa con el estado de méxico otro en río de los remedios de la alcaldía gustavo amadero que colinda con los municipios mexiquenses de catepec tlanepantla y nezahualcóyotl y es que sí señores regularmente donde se concentra esta delincuencia esta violencia es con los límites del estado de méxico aquí en istapalapa pues está límites con tlahuac bueno tlahuac sigue siendo este la ciudad de méxico pero también es una zona un tanto con mucha violencia pero bueno esperemos que también vaya bajando pero aquí colinda con el chalco creo valle de chalco con los reyes la paz y también parte como dice aquí de neza que también esa está controlándose un poco lo que es la delincuencia pero bueno se está poniendo esto de la guardia nacional en ciertos puntos esperemos que funcione de manera eficaz y que así sea poco a poco donde se vaya instalando no la guardia nacional que hace mucha falta pero sobre todo lo que se deben de cambiar son las leyes porque hasta el momento se sigue viendo uno sigue escuchando como a veces la policía detiene a los ladrones órale al bote ya lo tienen ahí detenido y porque el juez o el mp no hace bien la investigación o no redactan bien la denuncia salen libres eso es da coraje da coraje imagínense apenas hubo una nota donde dicen que soltaron a un líder de un cartel del narco que porque creo el juez no redactó bien la denuncia o algo así y que lo soltaron lo dejaron libre entonces esas personas yo creo para afuera no funcionan en los organismos donde se tiene que impartir la ley sin ningún error señores porque esos errores nos cuestan a nosotros como pueblo siempre lo he dicho somos los que sufrimos los errores que cometa el gobierno o las instituciones que forman parte del gobierno las terminamos pagando el pueblo la ciudadanía la sociedad es la que termina pagando los platos rotos porque pues salen vuelven a delinquir vuelven a robar vuelven a secuestrar vuelven a hacer todo porque dicen pues no me hace nada lo vuelvo a vuelvo a extorsionar a secuestrar a robar y no me hace nada feliz y contento sigo haciéndolo y cuando llegue ahí ofrezco un dinero doy una mochada o amenazó al mismo juez o no sé me quejo de algo y les digo no cumplieron con el proceso como se debe y soy inocente lo sacan y nosotros pagamos los platos rotos señores lo sabemos muy bien entonces también eso se debe exigir muchísimo mucho que las instituciones pues saquen a todas estas personas que no funcionan todavía hay muchos personajes que son trabajadores que metió el pri o el pan y ahí siguen o sea ellos felices en sus puestos ganando un buen dinero y que tal vez no tenga nada de malo el problema es que no hacen bien su trabajo y aún así le siguen pagando lo mismo y hasta más por hacer un mal trabajo entonces hay que estar informados de eso hay que ver los procesos como los van a llevar a cabo y aquel juez que diga es que fue mal el proceso lo tuve que sacar no hay pruebas contundentes o me equivoqué en su apellido él no es todo eso meter presión para decirle al equipo de andrés manuel o a quien se le tenga que dirigir sabe que eso no sirve sáquenlo meter presión así como se ha hecho en otras ocasiones donde por ejemplo a estos personajes que metieron al conacyt no que no tenían el perfil adecuado ahí si muchos empezaron a quejarse de todos los lados derecha izquierda centro no eso no cumple con el perfil igual se tiene que hacer señores lo mismo con estos jueces con estos mps o estos que lleven los procesos sabe que no sirve afuera señor no no funciona entonces pues vámonos señores cuídense mucho les mando un abrazo que se la pasen muy bien este día sábado 4 de mayo del 2019 creo que hoy boxea este canelo no no me acuerdo muy bien a ver déjenlo busco creo y boxea el canelo entonces pues ahí echen ahí va en el box entretenganse un rato y pásensela muy bien ya ven que hay que apoyar al canelo aunque mucho no les guste que gane que se le rifen el boxe y no sé si sea bienvenido a la transmisión en vivo directo en la pelea del canelo este 4 de mayo contra jacobs no sé su otro nombre no sé si nada sea así su pero rato lo vemos señores pásensela bonito les mando un abrazo te esto es la opinión chilanga desde la ciudad de méxico sábado 4 de mayo del 2019 los estimo cuídense mucho pásensela bien y que tengan bonita noche vámonos señores